Hace dos años que no ganamos nada La gente ya no cree en nosotros Hay que dejarse huellar y reunir al equipo campeón Debemos hacerlo por todos los que aportaron Y que ya no están con nosotros Hay que juntarse de nuevo Y ganar esta mierda Vaya a confiar en mí o no? Lo haré Flipping goal Tiene campeón Tiene campeón Tiene campeón Fuimos la generación dorada del fútbol chileno Y esa generación dorada Aún no termina Vamos por esa copa ¡Fútbol de Chile, mierda! ¡Gol! ¡Van a un papito dorado! ¡Le vengo a ayudar a ganar la copa! ¡Y no lo digo de su perdió! ¡Y no lo digo de su perdió! ¡Y no lo digo de su perdió! ¡Has hecho! ¡Y no lo digo de su perdió!